Hola compañero Cordelio, ¿cómo está usted? Oigame rapidito que ando apurado. Mire, le mandé ahí los cuatro pomos de pentobismol y tres laxantes. Oiga, hay que tener cuidado con lo que están comiendo ustedes allá. Yo sé que la situación está difícil, pero oigeme, me ha pedido usted a en fin de arreglo como para 50 personas. No Facundo, aquí no hay nadie con problemas de estómago. Si no hay nada de comer para que te caiga mal. Eso fue un pedido del municipio y la provincia. Para la cadalera que hay en estos días, tú sabes que la cosa está revuelta con esto del 11 de julio. Tú sabes cómo está la cosa. Ah, ya, ya, ya. Ahora entiendo por qué el Consejo de Estado me habían pedido más de 120 pomos. Oye, ¿qué está pasando con los revolucionarios? Que no se diga, coño. Ya tú sabes cómo es esto. Yo con clase de olor de espalda que tuve que cargar una cantidad de maramú para fabricar los palos. Para darle palo a todos los gusanos que se pongan a estar gritando patria y vida. Eso es, compañero Cotelio. Así se habla. Palo con la gusanera. Sí, sí. Así mismo, Facundo. Oiga, pero es muy rico usted diciendo eso desde una oficina con aire acondicionado. Aquí los dirigentes siempre están en los mismos. Los de la base somos los que nos comemos todos. Mira el otro día, con la mierda este jugando pelota en un platanal y la termoeléctrica cogiendo candelas. ¿Cómo? Compañero Cotelio, me voy a ser el que no escuché lo que usted dijo. No sé, yo lo dije para que me escuchara, coño. Porque nosotros estamos aquí y estos están dirigiendo allá arriba y no saben las cosas que pasan aquí. Caramba, compañero Cotelio. No hable así que nosotros siempre estamos trabajando pensando en ustedes. Mira la noticia que te tengo. ¿Tuviste la guaguita que donaron los compañeros holandeses? Pues le conseguí una para el poblado de Guayabito. ¿Qué le parece? Coño, al fin una buena noticia, chico. Qué bueno. Una guagua al fin para Guayabito. Yo la vi en el noticiero. Sí, sí, pero solamente un par de detallitos. Usted sabe que el aire acondicionado se le tuvo que quitar a esos ómnibus porque no estaban preparados para el verano tropical de Cuba. Caramba, Facundo. Pero esas guaguas sin aire acondicionado y serramáticamente van a meter tremendo calor. Vamos, compañero Cotelio. No se me ponga tan exigente que los pobladores de Guayabito ni saben que el aire acondicionado existe. Y otra cosita. Tuvimos que quitarle los asientos cómodos eso porque la guagua de la FARC de La Habana le habían quitado los asientos hace tiempo porque estaban destruidos. Y ahora se lo vamos a poner. Espero que eso no sea una molestia, ¿no? Bueno, eso sí que no nos importa. Si la gente aquí está acostumbrado a viajar en los camiones sin baranda y parado, apretado todo el mundo ahí, eso no va a pasar nada. Tranquilo, mándale a sí mismo. Esa es la actitud de un revolucionario. Ese pueblo de Guayabito sacrificado, el pueblo siempre dando el paso al frente. Ah, y otra cosita, compañero Cotelio. El motor se lo tuvimos que quitar porque la guagua de los combatientes de la asociación allí en Mayabeque llevaba 43 años sin funcionar. Y pobrecitos los viejitos, es un estímulo que le queremos dar. Facundo, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. Una guagua sin motor. Entonces, ¿para qué coño la vamos a querer? ¿De museo? Ah, ah, pero mire, a mí se me ocurre una idea. Hablar con el viejo Carmenate como iniciativa. Podríamos engancharle la guagua a la yunta de bueyes de él y él podría ya resolver el problema. ¿Qué le parece? Sí, 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 pero esa yunta es la que sirve de ambulancia en el pueblo porque usted mismo me prometió una goma y nada. Y además, usted no sabe lo que le pasó a Carmenate. ¿Ah? ¿Qué le pasó? Que los hijos de Nicolásito, o sea que siempre han sido mala cabeza, bueno, le mataron uno de los dos bueyes y se lo comieron. Imagínate los gritos que daba Carmenate, nada más que se pasaba dentro del velorio diciendo Rocinante, Rocinante, que era el buey que le mataron. El que le quedó vivo fue condenado, que es el otro buey que él tiene. Ah, caramba, como debe estar el viejo Carmenate. Menos mal que ya se resolvió la cosa porque Abelardo, el jefe de la cooperativa, ¿te acuerdas de él? Bueno, le regaló un buey que se lo había regalado el mismísimo presidente. Bueno, en honor a él le puso Díaz-Canel. Concho, pero que es esto más lindo, chico. No todo de felicidad, ¿qué pasó? Que cuando vino el primer delegado de la provincia aquí, escuchó Carmenate que iba por todo el pueblo con la yunta de buey que decía Díaz-Canel, condenado. Se lo llevaron preso. No hubo quien le hiciera entender que eran los nombres de los bueyes. Bueno, imagínate tú, detenido está allá en la provincia. No jodas, tremenda confusión. Déjame ver qué puedo hacer por el viejo Carmenate, que siempre ha sido un combatiente destacado. Ay, Facundo, si tú pudieras hacer algo por el viejo Carmenate, chico. Te lo vamos a agradecer todos los habitantes guayabitos porque ahora mismo estamos sin transporte. Bueno, veré qué hago. Venga acá, Facundo. Y los aires acondicionados que mandaron, no podrá resolverse uno para ponerse la ambulancia. Así cuando aparezca una goma, ya la ambulancia tiene que ser aire acondicionado. No lo escucho bien, Cordelio. Hable más alto. Que si por lo menos nos pueden mandar el aire acondicionado que le quitaron a una guagua de esa. Bien. Coño, Cordelio, con la cantidad de cosas importantes que tengo que resolver yo y tú pensando en un aire acondicionado. Oye, no te da pena porque te debía darte vergüenza, chico. Hasta luego. Aire acondicionado, ni aire acondicionado.